Compañeros, nada más, agradecido con Dios, que la ONU de Valores siempre sea para él. ¿Este plantel está para más, señorita? Sí, sabemos de que quizás pueden decir que es un plantel chico, pero los 11 que juegan y los que entran son unos guerreros, que cada pelota que van a disputar, la disputan a muerte. Y al seguir trabajando con humildad, la ONU de Valores siempre sea para Dios, y el domingo él nos tiene algo preparado hermoso para nosotros. ¿Qué es lo que le puede decir, el candidato de la compañera? No, gracias, agradecido con ellos, porque convieron de nosotros desde el primer segundo, y aquí está, para ellos, y toda la ONU de Valores siempre sea para Dios, siempre. Felicidades por este presente. Gracias. ¿Cómo calificas este torneo para ti, Juan? Es un torneo muy bendecido por Dios. La ONU de Valores siempre sea para él, era un sueño que tenía desde pequeño, y mira, Dios me está guiando de una mejor manera, y a seguir trabajando con humildad, y la ONU de Valores siempre será para Dios. ¿Las cosas llegan en el momento justo? Sí, las cosas llegan cuando Dios quiere, porque siempre Dios tiene un propósito para nosotros, y toda ONU de Valores siempre sea para él. El futbolista, como ser humano, también debe de apegarse a esa fe del ser superior para que lo acompañe. En lo deportivo, tú haces tu trabajo, tú te dedicas, te concentras, te aplicas, y mira cómo te ha premiado. A una semana, ocho días de una fiesta grande, donde diez equipos quedaron atrás, y de esos diez, todos envidian a Jocoro. Sí, Dios, a mí me ve que corro y corro, las peleo y todo, pero la fuerza es quien me la da, Dios, Dios. Estoy agradecido con Dios, con todos mis compañeros, con mi familia, que siempre me apoyó, siempre estuvo conmigo, y nada más agradecido con Dios, Dios. Vámonos, felicidades. Gracias.